Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar un poquito de clásicos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana hablamos un poquito de clásicos, de literatura clásica, de cómo llegué yo a los clásicos y voy a traeros algunas recomendaciones por si acaso no habéis empezado con ellos y queréis empezar. Yo no soy una experta en literatura clásica, he leído bastante la verdad, porque cuando yo era jovencita parece que pasábamos directamente de los libros del barco de vapor a los clásicos. Ahora reflexionaré un poco sobre eso y he leído bastantes, leí muchos en el instituto, hay muchos que me encantan, pero sí que es verdad que yo creo que la dueña y señora y la ama absoluta aquí de los clásicos es el canal de Cumbres Clásicas, tenéis que pasaros por él, es maravilloso, tiene una calidad genial, va como un tiro, va como un tiro, porque es que va como un tiro y no me extraña, porque es que es un canal con una calidad excelente y si queréis saber de clásicos os tenéis que pasar por ahí porque es canela fina. Yo vengo aquí a portar mi granito de arena con los clásicos y el vídeo este viene un poco al hilo del vídeo de libros para salir de vuestra zona de confort y junto con los asiáticos, los japoneses más concretamente, los clásicos fueron uno de los que más preguntasteis en los comentarios de ese vídeo, que habíais empezado a leer a los clásicos pero que por el lenguaje que usaban no os gustaba, que no sabíais por dónde empezar, que si eran libros muy grandes, que os daban pereza, entonces yo vengo a traeros hoy algunas recomendaciones. Yo recalé los clásicos en el instituto, yo siempre he sido lectora pero empecé a leer clásicos pues más o menos en el instituto y es que parecía un poco que por mi época, yo tengo ahora mismo 38 años, entonces haceros un poquito una idea de cuando yo estaba en el instituto, no había una oferta de literatura juvenil tan grande como hay ahora, que hay una novedad juvenil cada semana y qué maravilla, pero parece un poco que pasábamos del barco de vapor, que ya sabéis que va ordenado por colores, los libros azules para los más pequeños, los naranjas ya cuando eras un poquito más mayor, un poquito más mayor los rojos y ya ahí terminaba el barco de vapor y parece un poco que pasabas de esos libros a los clásicos, porque no había esa oferta de literatura juvenil que hay ahora, entonces yo leí muchos clásicos en el instituto, los sacaba de la biblioteca del instituto, los leía, los devolvía y así uno y otro y otro y otro. De hecho hay muchos títulos que yo leí en esa época que no tengo, algunos los he ido comprando, pero otros pues la verdad ya no los he comprado y no los tengo. Entonces es un poco, yo creo que lo que nos ha pasado a muchos de los lectores de mi generación, que empezamos un poco nuestra vida lectora a través de los clásicos, porque eso pues era también lo que había en tu casa, no había tampoco dinero para comprar libros y sobre todo eso, no había la oferta de literatura juvenil que hay hoy en día. Lo siguiente que quiero deciros es que leáis libros clásicos si queréis, si no queréis no lo leáis. No vais a ser peor lectores por leer o no leer clásicos. Que un libro tenga la etiqueta de clásico no lo hace bueno y no lo convierte en algo que os tenga que gustar sí o sí. Yo sí que creo que como lectores hay ciertos libros en la historia de la literatura a los que hay que darles una oportunidad. Quizás pienso esto porque son libros que a mí me han gustado mucho, pero sí que creo que hay ciertos libros a los que deberíais darles una oportunidad, pero sin agobios y sin estreses. Y si queréis lo leéis y si no, pues no. Y no os tienen que gustar obligatoriamente, no os tienen que gustar obligatoriamente, pues yo que sé, los libros de Jane Austen, ni de las hermanas Bronte, ni los de Oscar Wilde, ni nada de eso. O sea, si queréis leer clásicos los leéis y si no, no. Y vamos a quitarnos esa etiqueta que por leer un libro clásico pues tampoco somos los más listos del mundo. Entonces yo vengo a hablaros un poquito hoy de algunos libros que a mí me parecen interesantes para empezar a leer a los clásicos. En primer lugar yo os recomendaría las Bronte. A mí me gustan mucho, yo soy más de las hermanas Bronte que de Jane Austen, pero yo os recomendaría las Bronte. Creo que tienen en su haber muchos de los grandes clásicos de la literatura universal y creo que son muy accesibles, aunque sus libros son un poquito tochos, pero creo que son muy accesibles para empezar con los clásicos. Me gustaría empezar por la menos conocida de las hermanas Bronte, por Anne Bronte, y recomendaros por un lado Agnes Grey, que es un libro bastante cortito y que está muy bien. A mí no me gustó tanto como yo esperaba, pero es un libro que está muy bien para empezar a leer a los clásicos. Es la historia de la propia Anne y de cómo ella trabajaba de institutriz y lo que era la vida de las institutrices en aquellos tiempos, cómo se la trataba dentro de las casas y cómo la trataban los niños dentro de las casas. A mí me pareció un libro muy interesante que, ya os digo, recoge muchas de las vivencias de las propias hermanas Bronte ejerciendo como institutrices y me parece un libro muy interesante en el sentido de eso, de conocer la vida y de cómo era la vida de estas mujeres dentro de las casas y de cómo se las trataba dentro de las casas y de cómo los niños las trataban. Porque si ahora los niños de hoy en día a lo mejor no tienen mucha educación, los de aquellos entonces, o por lo menos los que salen en Agnes Grey, madre mía, con lo que tenían que lidiar estas señoras. Es un libro que la verdad es que no me gustó tanto como yo esperaba, pero creo que es ideal para que empecéis con los clásicos y empecéis con las Bronte. Y ya metidos en harina con Anne, os tengo que recomendar La inquilina de White Fairhall. Este libro es un librazo, es un poco tocho, sí, bueno, tampoco, sí, es un poco tocho, 500 y pico páginas, pero se lee muy rápido y merece mucho la pena. Y es un libro que habla de feminismo cuando el feminismo no existía, que eso es algo muy propio de todas las novelas de las Bronte. Es un libro cuya premisa fundamental es que las mujeres tienen que tener una educación, un trabajo propio y ser independientes. Habla de alcoholismo, de maltratos dentro de la familia, de lo importante que es la educación de los niños dentro de la familia y de cómo los niños se crían con lo que ven dentro de casa. Creo que es un libro interesantísimo, es una... Yo creo que es uno de los mejores libros que yo he leído desde que tengo el canal y de verdad, es que merece muchísimo la pena. Yo creo que, aunque es un poquito largo, creo que es un libro que os va a enganchar, que os va a gustar y que es ideal para empezar a leer a los clásicos. Otro libro que creo que es ideal para empezar con los clásicos es Cumbres Borrascosas, de Emilio Bronte. A mí es un libro que me encantó, lo leí en el instituto y lo he releído un par de veces a lo largo de los años y es que es la gran historia de odio de la historia de la literatura. A mí que cuando se habla de Cumbres Borrascosas y se habla de Cumbres Borrascosas como una historia de amor, es que os juro por Dios que es que no. O sea, es una historia de odio. Es la historia de odio entre Catherine y Hifley. Es de verdad, me encanta cómo combina la historia de los protagonistas desde que son niños con esa ambientación tan gótica, esos páramos, esa fuerza que tiene el relato. Hay escenas que yo creo que en un libro de hoy en día no las encontramos y es que hay unas escenas de violencia verbal entre los protagonistas. Se dicen unas cosas tan, tan, tan feas que es que te quedas con la boca abierta. A mí es un libro que me flipa, ya os digo, lo leí en el instituto, lo leí luego un poquito más adulta y hace relativamente poco, ya teniendo el canal, lo releí y a mí me gusta muchísimo. El otro día me decía mi hermana, creo que fue mi hermana me parece, que empezó a leerlo y le estaba pareciendo aburridísimo. Yo la verdad es que no soy de esa opinión y creo que de verdad que deberíais de leerlo porque es genialísimo. Otra autora que me gustaría recomendaros para empezar a leer a los clásicos es Luisa Mayalcott, es la autora de Mujercitas, pero yo hoy no os voy a recomendar Mujercitas porque es un poco tocho y a lo mejor os da pereza poneros con él. Pero os voy a recomendar dos novelas suyas, una novela y otro libro que no es exactamente una novela y la primera de ellas es Tras la máscara. Esta edición de época editorial es una maravilla, os la recomiendo muchísimo, está ilustrada y es genial y este libro a mí me gustó muchísimo. Es un libro que demuestra que Luisa Mayalcott no era solo Mujercitas, es una historia cortita que se lee muy rápido, es una historia de misterio en la que vamos a encontrar una protagonista que al principio del libro toda su ambición es encontrar a un marido, un marido que la saque un poco de la miseria en la que vive, que le dé una vida mejor. Ese es su objetivo al principio del libro y ese va a ser su objetivo hasta el final. Y el fin justifica los medios. La tía es mala, pero mala. La verdad es que a mí es una protagonista que me encantó. Es un libro que me gustó muchísimo. Es cortito, como veis, esto os lo leéis en un par de tardes. La edición ayuda mucho porque ya os digo, es una edición preciosa y de verdad os va a gustar un montón. Creo que es una muy buena manera de empezar con la autora y creo que es un libro que hace bastante que no trae aquí al canal y que os recomiendo muchísimo. Otro libro que me gustaría recomendaros de Luisa Mayalcott es Fruitlands, está publicado por Impedimenta. Yo lo tengo, pero no aquí, así que probablemente esté en Cádiz, lo tenga mi madre o mi hermana. Y esto no es una novela, es un compendio de extractos del diario de la propia autora, en la que cuenta lo que fue su vida cuando su padre decidió llevarlas a vivir a una comunidad que era vegana, que vivía en comunión con la tierra, que no explotaba a los animales y de cómo salió un poco aquel experimento. Fue un libro que me pareció interesantísimo, porque además tienes reflexiones que son del 1800 y pico, pero te las traes al 2021 y nos valen perfectamente. Fue un libro que me pareció interesantísimo. Es un libro que sí que lo que le pasa es que es muy cortito, te lo lees en una tarde y es una edición de Impedimenta, que ya sabéis que son bastante caras. Pero yo de verdad os lo recomiendo mucho porque a mí me encantó, me pareció muy 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 interesante, un ejemplo de lo que era la vida en aquellos entonces y de lo que soñó su padre que podía ser la vida y de cómo podían cambiar la visión que tenían. Y la verdad, os lo recomiendo muchísimo, merece muchísimo la pena. Otro libro que tengo que recomendaros es el Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Os recomiendo esta edición del Reino de Cordelia, que uno de vosotros o vosotras me recomendó en los comentarios, en uno de los vídeos en los que dije que este era uno de mis eternos pendientes. Y es verdad que fue un libro que no me gustó demasiado, no que no me gustó demasiado, me gustó, pero tenía las expectativas tan altas que se me quedó un poquito a medias, me quedé un poquito a medias con el libro. Por eso os digo que que sea un clásico no quiere decir que os tenga que gustar. Entonces, me gustó, pero con sus peros. Ahora, creo que es un libro ideal para empezar a leer a los clásicos. Ideal, idealísimo. Tiene una premisa muy interesante, ese cuadro, de alguna manera es el reflejo de cómo va pasando el tiempo, mientras que el protagonista atesora su juventud de cara a los demás. Es un libro interesante, oscuro, entretenido, con unas reflexiones muy chulas y está escrito, de verdad, muy, muy, muy bien. A mí, la verdad, se me quedó un poco corto para lo que yo esperaba, para las expectativas que leí, que tenía. Yo creo que si los releyera ahora me gustaría más, pero de verdad que os los recomiendo mucho. Creo que es ideal para empezar a leer a los clásicos. Están bien cortitos, se leen muy rápido. Esta edición está ilustrada y está muy, muy, muy bien. Es la edición sin censura y creo que os puede encantar. Otra autora que me gustaría recomendaros para que empecéis a leer a los clásicos es Elizabeth Gaskell. Yo no he leído las grandes novelas tochas de Elizabeth Gaskell. Norte y Sur, Hijas y Esposas, pero me he leído dos novelas cortas suyas que a mí particularmente me encantaron. Una es Cranford, que os la traje a Instagram, os hablé en Instagram de ella hace poquito. Y otra es Las confesiones del señor Philip. De verdad, son dos libros muy cortitos, muy divertidos, porque a mí me parecieron los dos divertidísimos. Vamos a conocer la vida en el pueblo de Cranford, cómo era la vida en Cranford, que es un pueblo prácticamente gobernado y llevado por señoras, por señoras que viven allí y se ayudan. Está la sorterona, la más joven, la que está esperando para casarse. Y de verdad, es un libro que me gustó un montón, que se lee muy bien, que cada capítulo al final es prácticamente como una entrega independiente y es que es un libro que la propia Gaskell vendió a una revista por entregas y se fue publicando poco a poco por entregas y es un libro que os recomiendo mucho. Y después tenéis Las confesiones del señor Harrison, que es muy divertido. Es la historia de un médico que va a un pueblecito, un médico joven, y allí todas se enamoran de él y todas quieren casarse con él y todas están detrás de él todo el tiempo. Y la verdad es que creo que es un libro entretenidísimo, lo tenéis en Prime Reading, este libro, y creo que está súper bien para empezar a leer a los... Y para terminar, me gustaría recomendaros a Julio Verne. Yo empecé a leer a los clásicos gracias a Julio Verne. Leí La vuelta al mundo en 80 días, Viaja al centro de la tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Sí que es verdad que a lo mejor hoy en día se os pueden quedar un poquito cortos y os puede parecer que son a lo mejor un poquito infantiles, pero yo creo que sobre todo si sois jóvenes o si tenéis a jóvenes en casa, si queréis que empiecen a leer clásicos, creo que son títulos muy, muy, muy interesantes. Para mí tienen una cosa muy, muy, muy especial. Son los primeros libros con los que yo empecé a leer autores clásicos y de verdad que os los recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós.